Conacyt, doctora, gracias por su excelente presentación, por las asertivas respuestas que dio, por su enfoque científico, tecnológico, humanístico y sobre todo por ese enfoque sistémico que presentó el día de hoy, articulando todos los temas que de alguna manera se solicitaron. Y bueno, la invitación, doctora, nuestro agradecimiento y la invitación a que podamos continuar trabajando colaborativamente la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que podamos articular, fortalecer todavía más con la integración de una ruta crítica con diferentes temas prioritarios que hoy se trataron. El tema fundamental de las mujeres científicas, energías renovables, la ley de austeridad y bueno, el tema que es esencial también, el tema del presupuesto para ciencia y tecnología e invitarla para que en conjunto podamos tener un Parlamento abierto y tratar el tema de los fideicomisos. Muchísimas gracias a todos los diputados y diputados integrantes de la Comisión, reitero mi agradecimiento a la directora del CONACYT, de verdad, y a todos por esta excelente reunión, a el grupo de comunicación de la Cámara de Diputados, a todos los científicos y tecnólogos, mil gracias. Y continuaremos desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, trabajando conjuntamente para impulsar fuertemente en beneficio de nuestro país y de los ciudadanos, el tema de ciencia y tecnología e innovación. Siendo las 15.30 horas, clausuramos esta reunión de trabajo, hoy, 27 de mayo del año 2020. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.